Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal algo muy interesante y es sobre Ramón Valdés se que se han visto muchos videos hablando sobre él, incluso aquí en el canal tengo varios pero hoy he decidido hacer una recopilación muy importante con fotos inéditas datos curiosos como la última escena que fue bastante misteriosa un mensaje que le dio a Carlos Villagrán, su verdadera relación con Angelines Fernández y la verdad sobre la causa de su muerte entre otras cosas pero para saber más sobre esto con detalle les invito antes de empezar a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y ahí activan en todas así les llega un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video y es que bueno Ramón Valdés murió con solo 64 años de edad falleció a causa de que tenía cáncer en el estómago y no de pulmones como se creía pero fue más allá de eso ya que a él le dieron 6 meses de vida y vivió 3 años y 6 meses después de esta noticia y la falla o la causa de la muerte fue que el cáncer del estómago se le pasó a la columna vertebral y allí le hizo metástasis esta fue la verdadera causa de muerte cáncer en el estómago con metástasis en la columna incluso para tratar de salvarle la vida le habían hecho una cirugía en el estómago la cual hizo que se le redujera en una tercera parte de tamaño aún así cuando él se le dijo que tenía este agresivo cáncer decidió irse de gira con el chavo del 8 cuando volvió simplemente entró en una crisis de la cual ya no saldría desafortunadamente él nunca dejó su adicción al cigarrillo por más que se lo pidieron fumaba en los programas incluso se afirma que en la habitación del hospital solía beber alcohol y cuando enfermó del cáncer estomacal pues estuvo sedado las dos últimas semanas de vida para tratar de morir sin dolor aunque el cáncer duele demasiado sedado o no llegan a una etapa en donde ya se hace insoportable ni siquiera la morfina logra quitarles esto en los últimos días a los enfermos terminales suelen ponerle psicólogos, psiquiatras, entre otras cosas y ocultarles su estado pero él lo tenía todo muy claro esto lo dijo el mismo Carlos Villagrán cuando estuvo visitándolo en el hospital cabe resaltar que don Ramón se salió del chavo del 8 no solo por apoyar a Kiko cuando se salió de este programa por los problemas con Roberto Gómez Bolaños y su triángulo amoroso con Florinda Mesa del que también hizo parte Enrique Segoviano pero eso ya es otra historia sino que también pues Ramón decía que no soportaba a Florinda Mesa que ella quería imponerse mandar a todos y que él solo recibía órdenes de Chespirito a quien admiraba desde el inicio incluso el trabajo con Pedro Infante y el mismo Cantinflas cuando Kiko lo visitó a modo de burlas dijo Ramón Valdés que se verían en el otro mundo Kiko le dijo si mi querido nos vemos en el cielo y Ramón según Kiko dice que le contestó no amigo allá abajo donde todo es bueno y diversión obviamente como algo de broma ya que su hija es testigo de Jehová y afirman que él también estaba estudiando la Biblia cabe resaltar que esta organización cree en un paraíso aquí en nuestro planeta que vendrá después de un armagedón y ya bueno ya todo volverá a ser como fue en Adán y Eva donde las personas buenas resucitarán para vivir sin problema alguno así mismo Kiko o Carlos Villagrán contó la última escena que para muchas personas es un misterio que grabó Ramón Valdés en el programa de A que Kiko les cuento que esta última escena es donde Kiko se va a jugar al cementerio de noche a un panteón a las escondidas Ramón Valdés pues muy asustado buscando a su querido compañero se va al cementerio y hay una especie de niebla o penumbra él camina hacia esa niebla o penumbra la misma lo cubre y él desaparece allí Carlos Villagrán afirma que esta fue la última escena de Ramón Valdés por eso afirman que tiene muchísimo misterio Angelines Fernández su fiel amiga dicen que ellos estaban enamorados a modo de amistad o sea es que está el amor hacia una mujer como mujer en sí y el amor de amistad y que ella después de que todas las personas se fueron en el funeral duró dos horas allí llorando al lado del ataúd hasta que le pidieron que ya se retirara de este sitio su nieto se ha declarado un gran fan o bueno uno de sus nietos y publica en internet fotos inéditas cada cierto tiempo con una historia personal de este gran hombre también les cuento que Cristian Castro es familiar es sobrino de Ramón Valdés salió del Chavo del Ocho esto fue en el año 88 y por más dolorosa que fue su enfermedad siempre podía versele sonriendo de buen humor y contando chistes incluso se ve una foto de él en el hospital en sus últimos días donde está con algunos familiares y se le ve como si estuviera feliz siempre dando su mejor imagen para todos nosotros así que bueno estas son las fotos inéditas algunos datos curiosos y misteriosos de los últimos días o de la vida en sí de Ramón Valdés Ramón en el Chavo del Ocho ¿qué opinan sobre esto? ¿quieren agregar algo más? déjenlo por favor en la caja de comentarios si quieren más videos así les invito a suscribirse y a compartir este video en sus redes sociales como Facebook allí también aparezco como Mr. Andrew y subo contenido exclusivo muchas gracias espero que el video haya sido informativo del agrado de todas y todos ustedes si quieren que hable de alguien en especial también déjenlo en comentarios soy Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad que no se hagan de la caja de comentarios y no se hagan de la caja de comentarios y no se hagan de la caja de comentarios